Llegó la oportunidad Llegó, llegó, llegó la oportunidad La que tanto yo esperaba Cuando más quieto y tranquilo Solo buscando mi kilo La oportunidad llegó La tengo que aprovechar La tengo que aprovechar Para sacarle provecho Le daré salsis a ojo Porque de eso tengo un poco Oye mi ritmo bojo Le voy a dar un consejo Yo lo sé y se lo diré Verán que todo en la vida Llega si uno tiene fe Llegó la oportunidad Llegó, llegó, llegó la oportunidad La que tanto yo esperaba Le daré salsis a ojo Para que gocen un poco Oye mi ritmo bojo La oportunidad La oportunidad La oportunidad La oportunidad La oportunidad Oye mi día por fin se conozco La oportunidad Le daré salsis a ojo 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 Para que bailes Para que gocen Pero mirale un poco La oportunidad La oportunidad Mira vacíralo un poco La oportunidad Pronto tendrás tu venganza La oportunidad Con fe y un poco Y un poco Y un poco Confianza La oportunidad Eh, jengere con jengere Jengere con jengere La oportunidad Eh, jengere con jengere Con jengere Con jengere Con jengere La oportunidad Óyeme este hermano Si es que puedes La oportunidad Yo La oportunidad Pero méteme no si es que puedes La oportunidad Oye mi día te conviene Te conviene Eh, le daré salsis a ojo Eh, sa ojo Sa ojo Sa ojo Sa ojo Para que vacilen Un poco Eh, pero vacílalo tú Y gótalo tú Y báilalo tú Eh, llegará 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 Aprovecha La oportunidad La oportunidad Mira el chocolate La oportunidad Caballero Oye, pero mira por ti Se coló Se coló Se coló Se coló Se coló Se coló Pero vacílalo un poco Sa ojo Oye le daré salsis a ojo La oportunidad La oportunidad La oportunidad La oportunidad Caballero Oye vacila 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 Lo si es que quiere La oportunidad Yo Que hayo ū You